Curiosidades y más presenta Boda Lupillo Rivera elige vestido de novia con una misteriosa rubia. El cantante grupero Lupillo Rivera fue captado en una tienda de vestidos de novia a donde acudió en compañía de una joven rubia, al parecer, a elegir un vestido de boda. La mujer iba ataviada en una enorme sudadera negra y no dejó ver su rostro. Sin embargo, se alcanzó a ver su cabello. La constitución de la mujer recordó a la de Belinda, pues era delgada, de piel clara y dejaba ver sus piernas esbeltas, además sus pies iban enfundados en unos elegantes botines negros. Sin embargo, el video donde Lupillo se dejó ver sorriente en compañía de la misteriosa mujer desató sospechas y burlas de quienes creen que ya no sabe qué hacer para llamar la atención, pues el video está grabado de una forma que parece haber sido planeado todo. El cantante fue llamado ridículo y fue acusado de sobreactuar. No está claro a qué acudió Lupillo Rivera a ver vestidos de novia acompañado de una mujer, la cual por más parecido que tenga con Belinda quedó en evidencia que no es ella. Además, la tienda y el estilo de vestidos no parece corresponder con el tipo de prendas que Belinda usa. La cantante española de 30 años y el toro del corrido de 47 años causaron controversia en los últimos meses. Ambos protagonizaron los títulos de los medios de espectáculos debido al supuesto romance que mantuvieron, algo que Belinda siempre negó, pese a que se filtraron fotos y videos de ellos en diferentes eventos, fiestas y viajes donde parecían muy cercanos y cariñosos. Incluso se habló de supuestos planes de boda, donde Ricardo Montaner bromeó diciendo que él sería el padrino y que incluso sería el encargado de cantarle a los novios. El rumor creció a tal grado que incluso la madre de Belinda salió a decir que no consideraba que Lupillo fuera adecuado para su hija, debido a la diferencia de edad entre ellos. Lupillo Rivera decidió romper el silencio, aseguró en un video que Belinda y él solo tenían una bonita amistad, además desmintió rotundamente que hubiera planes de boda. Belinda agradeció que el cantante fue un caballero y aclaró toda la situación, además pidió respeto para él y le deseó lo mejor. Eres un gran hombre y el mejor artista, escribió Belinda. En un segundo mensaje, la estrella española causó revuelo al decirle a Lupillo, yo sí me quería casar contigo, ¿será que podremos? El mensaje en tono de broma causó revuelo entre los fans de ambos. Sin embargo, esa historia ha quedado atrás. Ninguno de los cantantes hace alusión al respecto y se encuentran ocupados en sus carreras artísticas. ¿Qué piensas de que Lupillo Rivera se deje ver eligiendo vestidos de novia con una mujer muy parecida a Belinda? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.